Todo lo que se habló, que venimos haciendo un esfuerzo entre todos para hacer un festival por mes, ojalá pudiéramos hacer dos, pero para darle continuidad fundamentalmente a los chicos, que son los que están entrenando en las escuelas y si no tienen competencia, primero no podemos medir qué tenemos y los chicos se cansan y abandonan. El día 19, 20, 21 y quizás 22 de este mes, falta muy poco, Trelew va a ser sede de los Juegos Evita en la categoría cadete, juveniles y cadetes. Y en esa organización estamos prácticamente lo que estamos acá con otro grupo de gente que está colaborando, la organización va a estar a cargo del municipio de Trelew, Chubut Deporte y la fiscalización general de la Comisión Municipal de Boxeo, lo cual ustedes entenderán que significa 6 días de trabajo, mañana tarde y noche hasta que termine el festival. O sea que, si bien nos falta muchísimo a lo que fue Trelew en su momento, pero creo que estamos trabajando en forma permanente y haciendo todo lo que se puede para que Trelew continúe con este deporte del boxeo. Dentro del programa Creciendo Feliz, que está respaldado por TES Sport, así que, como vienen capacitaciones para boxeo, para boxeo infantil y una capacitación para árbitro, aprovechamos a meter una velada boxística. Ahí estábamos cerrando, son 7 peleas amateur más una pelea profesional, en la cual estás viendo que de a poquito nos vamos metiendo en el boxeo profesional, ya la vez pasada estuvo Matías, el Abad le toca la oportunidad a él, así que, no, 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 conforme. Al principio se había hablado de dos peleas profesionales, se complicó el rival para Jessy Leiva, una chica que viene entrenando también, fue firme, no pudimos conseguir al rival, las distancias por ahí nos matan, habíamos conseguido una chica en Jujuy, así que, no, no, se complicó, quedamos con la de Ezequiel Leiva.